De la fe, esto es un sueño real, mil besos de amor para ti. Hoy esperé, me imaginé junto a ti. En esos momentos en que estábamos juntos tú y yo. Y será que te estuvieras, escuchando esta dulce canción. Que escribí con una poesía, dedicada a nuestro amor. Sé muy bien cuando estoy enamorado de ti. Y me lloro, me lloro, me muero por verte y estar con tu amor. Y regalarte mil besos de mi alma. Y abrazarte y decirte amor. Es que sinceramente el corazón me late fuerte. Me siento odioso porque puedo tenerte. Y siento que la vida es preciosa. Y por ti contigo, tantas cosas hermosas. Quiero a los ojos mirarte, decirte que te amo. Y poder abrazarte, correr de la mano. Y jamás yo soltarte. No soy yo real, yo no soy, quiero amarte. Y no dejo de pensar en cómo será el futuro. Nuestra familia, los hijos y la bendición de estar todos juntos, unidos. Sé muy bien cuando estoy enamorado de ti. Y me lloro por verte y estar junto a vos. Y regalarte mil besos de mi alma. Y abrazarte y decirte amor. Me lloro por verte y estar junto a vos. Y regalarte mil besos de mi alma. Y abrazarte y decirte amor. Mil besos de amor. Mil besos de amor. Mil besos de amor. Mil besos de amor. No me lloro por verte y estar junto a vos. Y regalarte mil besos de mi alma. Y abrazarte y decirte amor. No me lloro por verte y estar junto a vos. Y regalarte mil besos de mi alma. Y abrazarte y decirte amor. Mil besos de mi alma. De la fe, chicos. Mil besos de amor. ¿Y el hit? Mil besos de amor. Mil besos de amor para ti. Amor. Mil besos de amor. Mil besos de amor. No me lloro por verte y estar junto a vos. No me lloro por verte y estar junto a vos. No me lloro por verte y estar junto a vos. No me lloro por verte y estar junto a vos. No me lloro por verte y estar junto a vos. No me lloro por verte y estar junto a vos.